Desde Matán, Senegal, el río Senegal, al otro lado es Mauritania, hace calor. Estaba marcándome el coche 47 grados, que no sé si va bien o qué. Pero Mauritania, el río Senegal y Senegal, desde Matán. Me entran ganas a mí de echarme al agua, hace calor. Ya me está llamando.